Las advertencias de Solari Parravicini vienen ahora, ¿no? Venimos de una increíble charla que tuvimos hace muy poco con una presentación sobre el rol de la Argentina y estas psicografías proféticas, vamos a ponerlo en ese contexto que nos llevaron a través de un viaje que nos pone en este presente y también nos lleva hacia el futuro un futuro que para algunos puede ser inmediato o esa sensación que podemos experimentar cada uno de esos se trata también Hoy vamos a llevarlo, y esto también se dispara un poco a partir de este primer encuentro con Gabriela Decal que vamos a decir que es experta en las interpretaciones y la vida y obra, vamos a decir, de Solari Parravicini Hoy lo vamos a llevar un poco más al terreno de la ciencia enfocado un poco a lo que es el transhumanismo y la inteligencia artificial y cómo Solari Parravicini dejó rastros sobre este tema y cosas a que a lo mejor tenemos que prestar atención y ver Bienvenida, Gabriela, ¿cómo estás? Hola Maga, un gusto de estar de nuevo con ustedes Hola Augusto, ¿cómo estás? ¿También? ¿Qué tal, Gabriela? Bueno, para seguir hablando de Parravicini, ¿no? Sí, que es un tema apasionante el que han planteado Si bien no soy experta en el tema de transhumanismo e inteligencia artificial solo que como todos ustedes lo que hemos visto y hemos escuchado de los expertos, ¿no? Pero Parravicini nos dejó psicografías sobre estos temas y van con advertencias también Así que, bueno, es un tema para prestarle atención para que le prestemos atención porque por ahí, escuché el programa del miércoles pasado lo escuché un par de veces, muy interesante y creo que sí, que tenemos que prestarle atención a todo esto que parece tan lejano, pero ya no, no lo es Ya estamos en contacto con inteligencias artificiales De hecho, Google usa una inteligencia artificial para poder manejar el motor de búsqueda y todo lo que hace, ¿no? Lo predictivo, todo lo que hace Google está basado también en inteligencia artificial y ya está en muchas áreas de nuestra vida, ¿no? Así que, bueno, creo que es un tema interesante Bueno, dale, contanos entonces Arranquemos, ¿no? Vamos con las psicografías Dale, dale, dale Lo que yo hago, lo que hice es separar todas las psicografías que hablan sobre este tema más que darles una interpretación porque siempre les digo, lo mío es muy apenas simplemente las junto y se las muestro todas juntas y bueno, podemos charlar un poco sobre eso Vamos a ver las psicografías y bueno y algunas cosas que traje para matizar también el tema Vamos a compartir pantalla A ver si allí podemos, ¿se ve bien? Ahí sí, perfecto Ahí se ve, perfecto Perfecto, perfecto Bien, bueno, bueno, bueno Entonces vamos a empezar Perredicini ya empieza hablando y diciendo La ciencia mata a la ciencia y la tecnología a la humanidad Es decir, ella de antemano nos está advirtiendo de la tecnología de los avances tecnológicos que como todo avance tecnológico puede ser usado para el bien y puede ser usado para el mal no es en sí mismo bueno o malo esto es con cualquier cosa con cualquier avance tecnológico y estas psicografías que vamos a ver hoy específicamente los que vieron el programa pasado donde hablamos de la Argentina y el rol de la Argentina yo les conté en una parte que hay un libro que está dedicado exclusivamente a la gente para después del 2000 a la generación que iba a vivir después, pasado el año 2000 todas estas psicografías son de ese grupo de ese libro donde son mensajes para la gente de estas generaciones de las que pasadas el 2000 no están hablando de claro, no están hablando del siglo pasado están hablando de este de este que viene del que estamos ahora digamos pasado el 2000 o sea que es un mensaje para nosotros y para las generaciones que vienen eso como para ubicarnos porque es muy importante saber eso entonces él dice que la tecnología mata a la humanidad y bueno vamos a ver que también dice otras cosas ¿no? muy importante lo que estaríamos viviendo ahora es lo que denominan en el Foro Económico Mundial la Cuarta Revolución Industrial Schwab el director del Foro se puede considerar como la primera revolución la máquina de vapor luego vino la electricidad en la segunda revolución y la producción en línea en masa luego vino la computación aplicada a la revolución industrial con el chip y el desarrollo ¿no? de la informática aplicada a la producción y luego viene lo que significa la inclusión de la inteligencia artificial que les va a explicar no solamente la producción sino todos los órdenes de nuestra vida y que ya empezó digamos entonces ellos consideran de que estamos en una cuarta revolución industrial y Klaus Schacht dice específicamente en su libro y en conferencias que va a estar caracterizada por un internet más móvil y mundial lo estamos viendo vieron todos los satélites de los más por ejemplo que va a subir no sé como 40.000 satélites o más ¿por qué? porque no va a haber un solo rincón de la tierra donde no llegue internet esto es algo un movimiento global ¿no? y no solamente que no va a haber un solo rincón del planeta donde no llegue internet sino que va a ser una internet rapidísima la 5G ya es obsoleta les digo o sea ya están hablando y planificando la 6G y la 7G o sea que esto va para más por sensores más pequeños y potentes por inteligencia artificial y por aprendizaje automático dice que en esta cuarta revolución industrial se van a integrar los sistemas físicos digitales y biológicos todos estos sistemas se van a estar integrados con la biología este es el tema por eso es que después dice Franchois también dice que la cuarta revolución industrial no cambia la forma en la que hacemos las cosas como fueron las otras tres es lo que nos va a cambiar a nosotros con estas nuevas tecnologías así que son temas para tener en cuenta esto es lo que ellos dicen la internet de las cosas que significa que todo absolutamente todo va a estar conectado desde la adera balanza la barredora la licuadora el auto la televisión el celular todo absolutamente todo por eso le llaman la internet de las cosas pero no solamente la internet de las cosas sino que también va a ser la internet de los cuerpos ¿por qué? porque bueno vamos a tener recursos externos que como por ejemplo en este caso el ejemplo es el del reloj inteligente que todo el mundo ya lo está usando donde te marca cuánto caminaste en el día cómo tuviste tus sueños cómo dormiste sino que también hay otros que se incorporan adentro de nuestros cuerpos como las píldoras electrónicas donde ya existe esto o sea es una tecnología que no la han producido en masa porque todavía no se justifica ese costo y ese gasto pero la tecnología ya está o sea uno ingiere una píldora electrónica y de allí salen los datos que ellos quieren recabar y por último también está la integración del cerebro a todos estos sistemas como lo que está haciendo Elon Musk con su empresa y así advierte Parravicini en algunas de estas psicografías que estamos viendo que dice la automatización entusiasta del ser humano por la máquina inteligente que crece en poderes le llevará a la inutilidad y fíjense cómo está el ser humano así como totalmente inutilizado ya advirtió de que la tecnología mata al humano y que la tecnología lo va a llevar a la inutilidad por la automatización de todo absolutamente todo y yo para mí te voy a decir que es muy exagerado y como ingeniera en sistemas te lo digo que cuando informatizábamos yo decía dejen algo para el control humano hay que dejar algo de pronto eso de que vos abrís la heladera y que la heladera dice qué es lo que tenés que comprar y que directamente se comunica con el supermercado para mí y te lo digo como ingeniera el sistema o sea para mí también es tremendo o sea no me parece bueno qué sé yo a lo mejor perteneceré a otra generación no sé bueno más allá de eso la automatización entusiasta de todo va a llevar al hombre a la inutilidad ya lo advertía Parravicini y el transhumanismo viene a ser parte de todo esto de su movimiento dice cultural y intelectual que tiene como objetivo transformar al humano y escuchen mediante el desarrollo de tecnología que mejoren las capacidades humanas tanto a nivel físico como psicológico e intelectual siempre nos van a vender todo esto como una mejora ¿no? al ser humano de hecho en un futuro es muy probable muy pero muy probable que la gente prefiera sacarse las piernas y ponerse unas piernas mejoradas o sea es muy probable que eso suceda asusta eso que decís ya lo estamos viendo sí asusta asusta pero ya lo estamos viendo o sea hoy en día hay gente que se saca toda la dentadura para ponerse una mejor ¿o no? eso es verdad ya lo estamos viendo ya lo estamos viendo o sea ya estamos viendo la tecnología que mejora partes de nuestros cuerpos y la gente directamente sin tener problemas dentales decide sacarse los dientes y ponerse unos mejores y listo son más fuertes más resistentes más blancos más lo que sea pero bueno ya estamos aceptando que hay cosas en la tecnología que mejor nos mejoran y transamos ¿no? y bueno así como hacemos con los dientes también pueden suceder con otras partes de nuestros cuerpos y siempre va a ser va a ser vendido esto como una mejora como una mejora como si lo biológico pueda ser algo obsoleto ¿no? de hecho los que están en este tema cuando los escucho hablar dicen que va a ser tanta la integración entre máquina y la biología y la tecnología que no vamos a poder distinguir donde termina una y comienza la otra yo veo en todos estos avances entre comillas ¿no? como una como dos dos aspectos ¿no? como si quisieran controlar tratar la inmortalidad tratar del que el ser humano sea inmortal ya sea con trasplante de cerebro o de lo que sea para llevar un cuerpo físico que sea inmortal y la otra que también me preocupa mucho es como si el hombre quisiera irrumpir en la en el desarrollo del del ser humano o sea de no me sale ahora la palabra este la evolución del ser humano los ritmos los ritmos los ritmos naturales del ser humano ¿no? porque los ritmos naturales y biológicos de la evolución es como si el hombre quisiera irrumpir en eso y modificar cambiar la evolución por algo supuestamente mejor como es lo que van a vender el transhumanismo ¿no? perdón habla también del reemplazo de uno de los dos ojos por ejemplo para colocar un ojo biónico yo he visto algunas imágenes que me quedé estupefacto ¿no? pero bueno esto es lo que están tratando de desarrollar exactamente y lo vamos a ver lo vamos a ver cada vez más seguido y están haciendo todo esto y esta psicografía de Parravicini que la tenemos en texto es un texto largo pero va miren lo que significa porque acá creo que está resumido absolutamente todo el programa está resumido en esta psicografía dice ciencia pequeña con empeño buscas implantar la inmortalidad del hombre en verdad ya tienes la bioingemédical con el plástico artificial tiempo pierdes no será ello jamás posible él recuerda que está usando palabras porque todavía no se crearon las palabras en ese momento lo mejor que estamos usando hoy en día entonces él con su léxico trataba de escribir avances científicos pero dice que él nunca va a lograr el hombre la inmortalidad y sigue diciendo bien está que labores prótesis que alivies padeceres bien está que prepares piezas artificiales para sobrellevar el paciente temporariamente un mal bien está que apliques agregados para cubrir defectos que ofenden y estimular el sanguíneo a andar caridades es decir está muy bien todas las prótesis que sea por caridad por necesidad más pésimo mal haces en pensar que tú aún puedes un día llegar a colocar al hombre dentro de otro hombre fabricando así el hombre del mortal existir no científico corto el eterno ser no es más que de Dios el que intentare sucumbirá la muerte no se mata el hombre por siempre morirá wow y creo que él está hablando claramente del transhumanismo acá qué diccionario qué bárbaro sí sí la verdad que sí podemos seguir viendo que dice el hombre mundial mecánico está hablando de un hombre mecánico será una nueva clase no humana en la humanidad peligro y lo pone entre signos de admiración es decir él ya estaba avisando de que va a haber un hombre mecánico digamos o sea podemos hablar de cyborg de un robot con inteligencia artificial o una mezcla de lo que sea lo robótico inteligencia artificial cuerpo humano bueno no sé en qué sentido irá la tecnología pero avisa él de que será una nueva clase no humana no humana en la humanidad y que en eso hay un peligro para nosotros por eso siempre digo que estas psicografías son de advertencia pero están vigentes son actuales digamos son actuales claro exactamente en 1940 cuando lo habrá escrito más o menos que y estas no estas las realizó ya en la década del 60 creo no no perfecto en la década del 60 pero más o menos yo creo que estas eran claro yo creo que estas eran ya un poquito más 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 en la década del 60 también algunas en la década del 60 hay alguien que dice exactamente esto era visto seguramente como un loquito claro un enfermo mental porque era imposible de imaginar claro claro sí 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 a lo mejor qué sé yo a lo mejor en la mente de algún científico iba esto ya como en adelanto pero bueno estas psicografías que estamos viendo hoy por ejemplo esta es del 72 esta que estábamos hablando el hombre mundial mecánico es del 72 son las una de las últimas que hizo antes de morir él muere en el 74 recordemos dice esto esto no es una psicografía es lo que significa la inteligencia artificial para que no lo sepa tiene el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano en otras palabras es el intento de imitar a la inteligencia humana la inteligencia artificial es un software un programa que tiene la capacidad de aprender por sí mismo eso es la inteligencia artificial un software que tiene la capacidad de aprender por sí mismo sin mucha intervención del ser humano o sea el ser humano en el software le da todas las herramientas para que el software pueda ir incrementando su conocimiento a través de experiencia también ¿no es cierto? interacción etcétera entonces imagínense un software que empieza de chiquito con una inteligencia bebé digamos que empieza a aprender por sí mismo si empieza a aprender por sí mismo ¿hasta dónde va a llegar? ¿cuál va a ser el límite de ese aprendizaje? dice Stephen Hawking creo que el desarrollo total de la inteligencia artificial podría propiciar el fin de la raza humana y Elon Musk pide regular la inteligencia artificial para evitar un cataclismo es decir la inteligencia artificial yo creo también que tiene que ser controlada o sea dejarla que aprenda pero que no nos pase por arriba pero bueno hay gente que piensa que esto es inevitable por ejemplo Gaudat que es egipcio fue el ex director comercial de Google X en Google X es una repartición de Google donde hacen experimentos digamos con tecnología con software y bueno es como la avanzada digamos de la tecnología ¿no? emitió su advertencia en una nueva entrevista con The Times en ella dijo que cree que la inteligencia artificial general es inevitable y que una vez que esté aquí la humanidad puede muy bien empezar a contemplar un apocalipsis provocado por las divinas máquinas según él dice se acerca la singularidad tecnológica y es más dice que representa una gran amenaza para la humanidad ¿qué es la singularidad tecnológica? la singularidad tecnológica de la inteligencia artificial se va a dar cuando ese software que va aprendiendo por sí mismo y va teniendo su experiencia y se sigue retroalimentando en un momento dado va a superar la inteligencia del hombre en ese momento ese es el evento que se denomina singularidad tecnológica de la inteligencia artificial cuando todavía no falta mucho dicen que no falta mucho dada la inteligencia del ser humano la verdad que creo que no debe faltar mucho la inteligencia artificial va a ir muy rápido ¿y saben por qué va a ir muy rápido? porque la inteligencia del ser humano fue creciendo evolutivamente a la par de la biología o sea tuvo que respetar procesos biológicos de generaciones en generaciones para poder ir incrementando su inteligencia aplicando a lo mejor sin darse cuenta como naturaleza el darwinismo lo que significa que la evolución va la humanidad va evolucionando en lo biológico y en la inteligencia también por supuesto la máquina y el software no necesita respetar tiempos biológicos no necesita atravesar 2000 años de aprendizaje para tener un desarrollo inteligente la máquina necesita a lo mejor unos segundos imagínense eso en el momento que nos sobrepase esa inteligencia no va a necesitar 100.000 años para tener una gran inteligencia simplemente va a ser un movimiento recursivo sobre sí misma y va a evolucionar todos esos 100.000 años a lo mejor en unos segundos esa inteligencia es la que está visualizando Gauder y Elon Musk y otra gente que se nos ah y sí sí que se nos escaparía de las manos porque a ver quedaríamos nosotros como la inteligencia de una hormiga frente a una cosa impresionante que no podemos ni siquiera entender las consecuencias de eso Solari Parravicini perdón sí te iba a preguntar si él dio mostró la salida a eso un poco sí hay una hay una salida pero bueno ya la vamos a ver al final la vamos a ver al final cuál es la salida a todo esto él dice así dice la máquina pensante llegará a la sensibilidad del sentimiento imaginen eso imaginen eso la inteligencia artificial va a ser muy inteligente la verdad y bueno va a llegar a la sensibilidad del sentimiento lo pone entre signos de admiración la inteligencia mecánica dice Parravicini llegará a dirigir al hombre cómodo hasta desacomodarlo le internará así que bueno son todas advertencias todas todas advertencias y bueno y el presidente de Microsoft dijo que muestra lo que muestra la novela en 1984 de Orwell podría ser una realidad en 2024 y las empresas chinas dominarán la inteligencia artificial y en 2030 son algunos de los titulares que les traigo para que sepan que hay muchas se está trabajando mucho en inteligencia artificial y se está incluyendo en todos los sistemas que nos rodean cámaras de seguridad bueno ya ustedes ya ven que hablan algo y aparece la propaganda en el celular de lo que estamos hablando nos están escuchando a través de celulares a través de los televisores bueno y el tema está que vamos a probablemente en la mano del ser humano se utilice para más para coartar libertades que para ayudarnos ¿no? y por eso es que el presidente de Microsoft ya ve un mundo orwelliano ¿no? en un futuro Parravicini dice la capacidad inteligente la capacidad inteligente de la máquina pensante dominará al mundo está hablando de inteligencia artificial la máquina pensante la capacidad inteligente de la máquina pensante dominará al mundo se está hablando de inteligencia artificial será raza mundial es curioso porque hemos visto cientos de películas de esto ¿no? que los robots se sublevan y que dominan al mundo digamos algo que era una ficción hoy la estamos viendo convertirse en realidad por eso también la transformación del trabajo ¿no? cuántas máquinas van a hacer desaparecer muchas profesiones incluso ¿no? hasta la medicina ya pasó ya pasó ya pasó en todas las revoluciones industriales pasó eso en todas las revoluciones la primera la segunda la tercera y obviamente va a pasar también en la cuarta muchas veces los trabajos también se se cambian digamos por ejemplo bueno existirá gente que hace desarrollo de software gente que hace fabrica este tipo de tecnología se reconvierten muchas veces los trabajos pero sí es cierto que en cada revolución industrial cada vez el hombre quedó como más rezagado ¿no? y muchas profesiones terminaron quedando en la nada y bueno acá lo que me llama la atención es lo que dice Parravicini que la inteligencia la máquina inteligente va a ser raza mundial nos decían ahí el miércoles estaban hablando de que el robot Sofía ya tiene la ciudadanía en Arabia Saudita ¿no es cierto? tremendo ¿no? ¿se acuerdan que decía sí, sí, sí Alejandro decía eso Alejandro sí sí decía claro yo no me había fijado en eso y sí Sofía tiene la ciudadanía no pero además ¿qué más dice? sí han salido noticias en Corea del Sur seguro en Japón también en donde los robots van a tener derechos como los seres humanos claro y si van a llegar a la accesibilidad de sentimiento y ya le están dando la ciudadanía bueno no nos extrañemos de cosas así ¿no? ¿qué dice esta acá? dice humanos la cibernética forma tecnológica de poder escuchen lo que dice eso forma tecnológica de poder vamos a entrar como en un sistema de poder tecnológico ¿no? será asesina del hombre en el llegar del llanto es decir vamos a tener problemas y recuerden que la tecnología lo pone él como una forma de poder qué bárbaro algo que va a tomar mucho poder mucho mucho poder como si habláramos de una dictadura tecnológica ¿no? sigamos ustedes esta noticia se las traigo porque a mí me impactó muchísimo porque digo wow ya está esto acá ¿me escuchan? perfecto ¿Hola? ¿me escuchan? dice científicos coreanos usan la red 5G para detectar tus emociones y predecir crímenes y ellos están utilizando la red 5G para hacer mapeos de la ciudad para ver las emociones de cómo están las personas en la ciudad es decir pueden saber hasta ahora pueden identificar cinco emociones pero más adelante van a identificar más el objetivo de esta gente según el artículo que hay es que poder identificar las emociones de las personas a través de sus conexiones a internet ¿no es cierto? y por ejemplo todo lo venden como bueno ¿no? como por ejemplo poder advertir en la carretera de que hay un conductor colérico manejando muy enfadado y que puede provocar algún accidente y digamos prever todas esas situaciones en definitiva van a leer nuestros sentimientos nuestras emociones a través y ya lo están haciendo o sea en Corea ya pueden mapear la ciudad en base a cinco emociones como alegría placer tristeza o enfado mediante las redes inalámbricas del 5G nada más que por el rebote digamos de eso en los seres humanos ¿no? o sea ellos pueden leer a través de las 5G sin que vos estés conectado simplemente a través de las antenas increíble y mucho se viralizó lo que dijo Piñera cuando empezó y dio avance a la red 5G en su país Piñera creo que fue sacado de contexto porque lo pusieron al video como si él estuviera muy a favor de eso pero él lo que dijo fue lo siguiente dijo el año pasado en la cumbre del G7 esto lo dice Piñera tuvimos la oportunidad de analizar una nueva amenaza máquinas que podrán leer nuestros pensamientos e incluso sembrar en nuestras mentes pensamientos y sentimientos así es el futuro sembrado de oportunidades pero también lleno de amenazas es decir esas máquinas existen en realidad nada más que están en pañales esto no es ciencia ficción y él aboga por instrumentar ¿no es cierto? para el futuro la protección de los datos ¿no? por eso llamo a todos los países iberoamericanos anticiparnos al futuro y a proteger hoy día adecuadamente no solo los datos de información de nuestros ciudadanos sino también sus pensamientos leyes que protejan nuestros pensamientos que protejan nuestros sentimientos y la información neuronal para evitar que puedan ser manipulados por las nuevas tecnologías así que imagínense una inteligencia artificial súper dotada de la cual a lo mejor no podamos tener mucho control y que a la vez estemos conectados con máquinas y que puedan de pronto tener influirnos en nuestros pensamientos y emociones eso para mí es tremendo Parravicini dice lo siguiente la cibernetización será peste mortal humana sin cura su destrucción en el hombre será trastoque en el mundo desesperado y ciego de la hora once ¿qué significa eso? dice que bueno va a ser pesto mundial y que no va a haber cura o sea nosotros vamos a estar supeditados a ese avance como que no lo vamos a poder manejar pero que su destrucción en el hombre será trastoque en el mundo desesperado y ciego de la hora once ¿qué es la hora once? en el programa anterior les dije que había una línea de tiempo que es el tiempo final y que se producía un caos hablamos de ese caos ¿se acuerdan? que era el caos las guerras y luego que iba a haber como un cataclismo bien él después en otras psicografías habla de las tres horas la hora diez la hora once y la hora doce la hora diez es un periodo anterior a ese caos porque el caos se produce en lo que él llama la hora once y luego la hora doce es la de la reconstrucción ya ¿no? en donde todo ha pasado entonces él dice que su destrucción en el hombre será trastoque en el mundo desesperado y ciego de la hora once porque la hora once es lo mismo que decir la hora del caos la hora del cataclismo es así entonces lo que ya lo vamos a ver más adelante lo vamos a integrar en estas psicografías que estamos viendo ahora para darles cuál es la salida Gaby perdóname que te interrumpa antes que avance cuando Parravicini habla de la hora diez la hora once y la hora doce si lo habla como momento o o a lo mejor digo viste que se usa mucho en periodo los militares los militares los militares usan mucho esto de hablar de horas mostrando direcciones claro en este caso Parravicini habla de las horas como para marcar etapas ni siquiera se refiere a un momento específico antes la creyente creía que era el día de la hora once de la hora de la hora doce no 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 ok él habla de una etapa un periodo que es la hora diez el periodo de la hora once es muy corto porque una guerra con cuando ya se desata todo el lío mundial y después viene un cataclismo o sea que es un periodo más bien corto ¿no? pero se refiere así a todo eso Siguiendo dice la civilización se apaga sí perdón justo nombraste la palabra guerra y justo nombraste la palabra guerra y ahora justamente parecería como que se está tratando de gestar una especie de guerra ahí en Ucrania en tu opinión ¿vos la ves como posible esa guerra? ¿o es la que más o menos infiere que podría ser Parravicini? yo creo que puede haber alguna escaramuza en Ucrania entre Ucrania y Rusia pero según lo que yo me puedo equivocar esto según lo que yo interpreto de la psicografía de Parravicini creo que primero empieza en el Caribe y se extiende al mundo él dice la guerra que comenzará en el Caribe y se extenderá al mundo después así que no sé si será esta no sé si será esta igual tenemos que ver todo esto de la inteligencia artificial antes de que se produzca el caos ¿no? tenemos que ver el hombre caer por la inteligencia artificial así que bueno pero no sé si será esta la general cuando veamos que se tiren bombas nucleares ahí vamos sabemos que se que se refiere a este problema ¿no? al final de hecho de hecho Gabriela para avalar esto que estás diciendo hay muchísimos astrólogos que ven como una especie de escaramuza esto que justamente lo que está pasando pero que luego se termina apagando digamos las partes para mí pasa eso y se empieza a enfriar un poco según lo que dicen algunos astrólogos exacto bueno yo concuerdo con eso desde lo intuitivo nada más pero para Vicini me parece que en una de las psicografías que veo que dice que empezará en el Caribe y se extenderá al mundo él usa esa palabra la que empieza en el Caribe y se extiende luego al mundo así que bueno estar atentos porque a ver Putin dice bueno dijo con Rusia dice lo que él está haciendo es ponerse al lado de Ucrania porque están con todo el armamento ahí en la frontera y él dice bueno pero ¿y qué harían ustedes si yo llevo todo mi armamento por ejemplo a Venezuela y a Cuba cómo reaccionarían y bueno a lo mejor esto derive después en algo así y termina habiendo un problema grave en el Caribe así es como dice Parravicini exacto él dice Parravicini dice la civilización se apaga por el empuje de la tecnología y la mediocridad reinante de los pueblos dos extremos que jamás se hallarán porque no comprendieron la verdad en distintos contactos extraterrestres y sobre todo hubo uno muy importante el del ingeniero Free en la década del 40 creo que fue 50 en Estados Unidos le decían a él que si un pueblo crece mucho en tecnología pero no crece en espiritualidad y en la parte social esas esas humanidades colapsan y él acá también Parravicini lo está diciendo está por un lado el auge de la tecnología pero por otro lado aumenta la mediocridad también en una sociedad y eso son incompatibles esas dos cosas eso termina en la ruina de una civilización no puede crecer una civilización solamente en lo tecnológico sin crecer en lo espiritual no puede porque eso lleva indefectiblemente a su autodestrucción entonces estamos viendo yo estoy viendo una mediocridad creciente en la sociedad él dice también la computadora desafiará al hombre que le creó y le derrotará en su todo la máquina perecerá en los fuegos ahí es donde la máquina termina que me preguntabas Maga la máquina perecerá en los fuegos y luego dice lo siguiente y esta sería ya la última psicografía pero vamos a seguir viendo un poquito más el cerebro mecánico rige y regirá hasta el hambre hasta el caer del oro hasta el caer del hombre luego destrozado será por el hombre en resurrección y se ve en el dibujo una máquina por como la dibujó él en todas las psicografías que estuvimos viendo así dibuja la máquina con esos círculos y vemos un hombrecito que la tiene entre sus manos como quien tiene a alguien para currucarlo o cuidarlo ¿qué significa esto? él dice que el cerebro mecánico la inteligencia artificial regirá hasta el hambre hasta el caer o sea que la inteligencia artificial va a estar en todos los órdenes de la vida y va a perecer en los fuegos como dijimos recién la máquina pero luego el hombre la va a cuidar en resurrección y fíjense ese hombrecito que estaba recién yo les voy a mostrar otras psicografías donde Parravicini dibujó los mismos hombrecitos ¿los ven? uno lo vimos la otra vez también también bueno como si describiese en esos dibujos parecería como si un hombre corpulento pero con poca cabeza con poco cerebro mira en realidad es así va por otro lado te cuento él cuando habla del futuro de la humanidad al futuro hombre de la humanidad lo dibuja así este es el hombre que toma en sus manos a la máquina porque estos son ejemplos de psicografías que hablan sobre el hombre del futuro el hombre del mañana no las traje completas para simplemente que se enfoquen en los dibujitos fíjense cómo dibuja el hombre del mañana el hombre post apocalíptico digamos el hombre que resurge de América del Sur que hablábamos en el programa anterior él lo dibuja de esta manera entonces vamos a poner en la línea de tiempo las últimas tres psicografías por un lado en la etapa anterior al caos ponemos pongo yo en esa línea de orden esta es una interpretación mía la cibernetización la civilización se apaga por el empuje de la tecnología y la mediocridad reinante de los pueblos o sea en toda la etapa anterior al caos lo que vamos a ver es la caída de la humanidad en todos los aspectos mientras sube la tecnología como lo estamos viendo vamos a ver una caída de la humanidad en todos los aspectos sociales espirituales un tocar fondo digamos de la humanidad esto es previo al caos por eso sucede después el caos en el caos la computadora muere la computadora desafiará al hombre que le creó y le derrotará en su todo la máquina perecerá en los fuegos la máquina la inteligencia claro la guerra y el cataclismo es decir toda esa inteligencia artificial que derrota al hombre que lo domina digamos termina y se acaba en ese caos que hablamos en el programa anterior que era la guerra nuclear más un cataclismo de un heroine que cae y se termina parte de la humanidad o la civilización como la conocemos no la humanidad se termina esta civilización para dar origen a una nueva en esa caída también cae la máquina la máquina perecerá en los fuegos y luego de esa caída el hombre nuevo como lo dibuja él el post apocalíptico la tiene como en resurrección ¿por qué? porque la humanidad que va a venir después de ese caos es una humanidad que va a crecer muchísimo en lo tecnológico y en lo espiritual también en lo social también entonces la nueva civilización no va a renegar de la tecnología la va a usar para el bien o sea va a ser imagínense que después de este caos además hablamos de que la humanidad iba a entrar en contacto masivo y abierto con seres del cosmos que también nos van a traer su tecnología y también sus nuevas enseñanzas de una nueva sociedad una nueva organización social y una nueva espiritualidad va a ir a la par entonces por eso él dispone al hombrecito nuevo del futuro como abrazando en resurrección a la máquina la tecnología como debe ser usada así que sí Maga como decías esto hay una salida lamentablemente lo que Parravechini dice la salida es este caos que en definitiva yo le digo siempre a mis amigos un poco en broma y un poco en serio les digo el caos nos va a salvar va a salvar a la humanidad un caos como salvación porque tiene que caer profundo para luego levantarse supuestamente la interpretación sería algo así y la humanidad va en ese camino camino al precipicio para luego resurgir porque no se supone que es un ser inteligente tiene que reponerse exacto exacto por eso es que si no perdón perdón respondele a Augusto no no pero claro lo que vamos a ver es eso y lo que estamos viendo previo al caos es esa caída de la humanidad la caída de valores de todo sea un trastoque en toda la sociedad mientras que la tecnología sigue su curso ¿no es cierto? vamos a ver esa caída en los fuegos yo creo que si la máquina y la inteligencia artificial que le derrotará en su todo y que dice Parravicini solamente tiene palabras de advertencia para esto bueno va a perecer ahí en los fuegos yo creo que posiblemente sea ese caos sea una salvación para los que han leído el libro de Benítez Gog es un libro muy interesante y cuenta todo lo que dice Parravicini hay una parte en el libro de Benítez él cuenta que viene un asteroide que cae en un determinado lugar en la Tierra y en el Atlántico y hay una parte donde no la explica y dice algo parecido como que viene el asteroide volando por el espacio y los ángeles del Señor cuidan que no se desvíe y no dice por qué uno se queda cuando va a estar leyendo el libro y uno dice pero cómo los ángeles están cuidando de que dé de lleno en la Tierra y yo viendo la psicografía de Parravicini entiendo el porqué de eso de Benítez en el libro que no lo explica lo deja así creo que para el lado que va la humanidad como él dice el evento de extinción serían las guerras sin ese asteroide la humanidad terminaría no quedaría ni uno solo vivo ni un solo ser humano vivo y gracias al cataclismo a ese asteroide que llega es que la humanidad se salva bueno ahí en ese en ese cataclismo es que va a perecer la inteligencia artificial que yo no sé qué tendrá que ver también en el desarrollo de esas guerras así que bueno a estar atentos con eso yo creo que hay que regular ¿sabes qué? ¿sabes qué? pensaba Gaby si no había alguna psicografía que mostraba que mostrara o que dijera quién mueve estos hilos por un lado y por otro lado también qué pasa con 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 la iglesia digamos o las religiones en todo este o sea cómo intervienen las religiones en estos periodos ¿no? en donde hay claramente una pérdida o se vería como una pérdida de muchos valores humanos ¿no? claro él habla en una psicografía que el mundo marcha hacia un único gobierno y bueno los que estén manejando los hilos de poder ahí está él dice el mundo marcha hacia un único gobierno y él tiene palabras de como que la iglesia o en realidad tiene muchísimas psicografías hablando de la iglesia y de la religión ¿no? como que la iglesia también cae ¿no? por esto tiene muchas palabras de advertencia para la iglesia y él dice que al último cuando ya estemos en estos momentos cercanos a este caos allí es más que la iglesia él habla de la gente que va a empezar a predicar y a hablar de Dios y de Jesús y que va a hablar del evangelio trayendo la palabra de nuevo tal vez un poco tratando de traer un poco de paz ¿no? a ese mundo caótico y luego de ese caos es como que él habla de que va a surgir la verdadera iglesia la verdadera religión que obviamente que es una humanidad más espiritual ¿no? no como la que estamos viviendo ahora él habla también la iglesia también tiene su caída y su resurrección también bien Gaby impecable la verdad todo lo que nos compartiste el día de hoy danos tus redes para poder seguirte y bueno bueno sí 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 yo a ver en redes comparto algunas cosas en Facebook como Gabriela De Cali en Instagram también estoy como Gabriela De Cali allí subo psicografías y bueno alguna que otra interpretación también y bueno y si quieren escuchar bueno por supuesto si ustedes también están subiendo en YouTube las entrevistas ponen a Gabriela De Cali y salen por supuesto las entrevistas también bueno buenísimo alguien quiere comunicarse conmigo pedirme psicografías porque las tengo todas subidas también pueden buscar en el foro Argento el foro Argento fue el primer foro que se abrió para discutir la psicografía de Rabichini y las interpretaciones o sea tiene muchísimos años apenas creo que nació con internet el foro Argento con eso les digo todo y allí hay un apartado que se llama la biblioteca de psicografías y allí van a poder consultar todo el material está todo subido ahí también también pueden leer las interpretaciones yo dirigí ese foro junto con otros amigos durante 10 años en este momento no pero bueno siempre lo tengo con muy buen recuerdo buenísimo Gabi no sé yo agradecerte muchísimo acá cerrando un poco este espacio con Augusto el día de hoy y ya seguramente nos vamos a meter en otra saga porque como bien decía yo siento que todo esto documenta mucho de lo que hoy se está hablando así que es interesantísimo y muy potente lo que trajiste hoy si muchas veces me preguntan y bueno pero hay alguna psicografía actual porque uno siempre cuando conoce a Rabichini si todas estas son actuales lo estamos viendo nos parece como normalizado pero todas estas son actuales a ver él profetizó incluso él profetizó la renuncia del papa es actual por más que fue en el 2013 es actual ¿por qué? porque hoy esos papas están vivos el que renunció está vivo el que vivió está vivo recuerden siempre que los tiempos proféticos son largos nosotros queremos la inmediate lo ya y muchas veces profetiza se profetiza digamos períodos o se nos profetiza digamos procesos que podemos ir viendo lentamente hay muchas psicografías que tienen cumplidas unas cosas en el pasado cumpliéndose unas en el presente y en la misma psicografía cosas para el futuro o sea tenemos el ayer el hoy el futuro en una misma psicografía por ejemplo así que creo que tenemos que saber leer un material profético no solamente de Parravicini sino de cualquier profeta porque es un lenguaje distinto Labriela te quería hacer dos preguntas cortitas una es que hay alguna que hable posterior a este papa es decir el final de este papado y empiece otra esa es una y la otra es ¿cuántas psicografías tiene Parravicini y si hay alguna que están censuradas que no se conocen al público? Sí, sí hay psicografías que hablan para después de este papa es un tema muy interesante y sí hay más psicografías que no conocemos que están en manos de amigos o de gente que tiene que las ha recibido y que todavía no las ha mostrado o las va mostrando de a poco así que hay temas que a lo mejor fueron tocados porque dice ¿por qué no hablo Parravicini de tal cosa? y bueno a lo mejor no conocemos la psicografía y tenemos publicadas hasta ahora son más de 1.400 son las que conocemos de las cuales yo les traigo todo el material acá de esas 1.400 Buenísimo Gabriela muchísimas gracias tenemos que cerrar ya el programa nos vemos en un próximo encuentro ya vamos a organizar cuando quieran hacia donde me encantó bueno un abrazo gracias gracias por la invitación gracias bueno cerramos el portal vamos a los auspicios yo acá me despido ya directamente el lunes transmitiendo desde Egipto para la Argentina y el mundo gracias gracias a gusto también chau hasta luego profesionales que acompañan el portal